Vamos a empezar a hablar de una plática que es el tiempo en rango y nos la va a presentar un endocrinólogo llamado Juan Pablo Godoy. Él estudió medicina general en la Universidad de San Carlos y luego hizo medicina interna en el Hospital General San Juan de Dios. Ahí le dieron la distinción académica de magna cum laude, de oídas de la gente que te conoce. Todos me dan unas referencias altísimas a nivel académico y personal. Y estoy seguro que este título se queda corto de lo que verdaderamente haces en vida. Luego decidió hacer un posgrado en el exterior. Se fue al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en México, ya hizo la especialidad de endocrinología y luego hizo una alta especialidad o un posgrado adicional en el mismo hospital y esa es de neuroendocrinología. Ha estado trabajando en hospitales inicialmente públicos y ahora creo que principalmente te dedicas a la práctica privada y está adscrito a varias asociaciones médicas del entorno y mundiales con respecto a endocrinología. Y yo te doy la bienvenida y agradecimiento por dedicarle tanto tiempo al programa, a nuestros estudiantes de residencia y a tu dedicación. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos ustedes por venir. Pues para mí es un gusto y un honor estar con ustedes. Gracias por estar acá y pues gracias por la invitación nuevamente al posgrado de medicina interna y a Renato específicamente que con él hemos platicado ya de hace mucho tiempo y pues para mí siempre es un gusto venir a impartir algunos temas de la rama de endocrinología y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de una, pues ya no es tendencia, sino es básicamente un nuevo parámetro en el control glucémico en nuestros pacientes con diabetes, que pues tal vez ustedes lo han visto ya, pues está muy de moda, se podría decir. Hay muchas personas que están usando los famosos sensores de glucosa para monitoreo personal, no necesariamente pacientes con diabetes, pero pues lo más importante es nuestra población con diabetes mitos tipo 2 o tipo 1 o diabetes gestacional, que pues sí se ve beneficiada de esta nueva tecnología que es el monitoreo continuo de glucosa mediante un sensor de glucosa y pues existe una variable que ya está validada para decir qué pacientes están controlados y quiénes no, que es algo que llamamos tiempo en rango. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de, pues qué es tiempo en rango y cómo esto difiere del control glucémico utilizando sólo un valor que es la hemoglobina glucosilada, que pues obviamente es un valor que seguimos utilizando, es un parámetro muy importante, pero así como tiene sus usos, también tiene sus problemas y lo que se ha visto es que la hemoglobina glucosilada no nos da todo el panorama completo de un paciente en el día a día y eso pues lo podemos ver con un sensor de glucosa y con un monitoreo continuo de glucosa durante 14 días, que es generalmente lo que funciona. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de las métricas de control, que es específicamente hablar de siempre un poquito de hemoglobina glucosilada, qué es este parámetro, cuáles son los pros, cuáles son los contras y hablar obviamente acerca del monitoreo continuo de glucosa, hablando específicamente de tiempo en rango, esta variable que vamos a definir, hablar un poco acerca de la evidencia que existe ya de tiempo en rango e insulinización y hablar un poco de la relación entre esta variable y complicaciones micro y macrovasculares, porque ya existe estudios que nos dicen, bueno, que mientras el paciente se mantenga más en rango, pues va a haber menos complicaciones microvasculares, macrovasculares, menos costos y menos hipoglucemia, que es lo que lleva a mayor mortalidad cardiovascular. Entonces, como sabemos, la historia empieza no con esta variable, sino que desde hace mucho tiempo y desde los noventas, sabemos que el parámetro en control glucémico es la hemoglobina glucosilada y esto lo sabemos desde muchos estudios atrás, el DCCT, que fue uno de los estudios más importantes en el estudio de control y prevención de diabetes, pues ya utilizaba este parámetro para decir qué pacientes iban a tener mayores tasas de complicaciones micro macrovasculares y pues también el UKPDS, que es un estudio también muy importante, pues es un estudio inglés donde nos dijo que a medida que bajamos la hemoglobina glucosilada, si bajamos un punto porcentaje, pues tenía incidencia sobre complicaciones micro macrovasculares. Pero pues no es el último estándar y el último estándar, pues es el tiempo en rango de objetivos de control glucémico y esto lo vamos a ver más adelante porque es otra variable que tenemos que considerar. Como sabemos, cuando tenemos un paciente con diabetes, pues establecemos unos objetivos de control glucémico. Generalmente lo recomendado por la Asociación Diabética Americana es una glucosilada menos de 7%, pero pues si somos más exigentes nos vamos a un control menos de 6.5. Si somos no tan exigentes, pacientes adultos mayores o con muy poca esperanza de vida, pues podemos utilizar un criterio un poco menos estricto, como de 7 a 8%. Y sabemos que las metas de control en nuestros pacientes con diabetes es que su glucosa en ayuno está entre 80 y 130, la posprandial menos de 180, pero esto pues obviamente es individualizado, siempre vamos cambiando y el objetivo es dinámico, va cambiando conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Y como les decía, sabemos que hay una relación de la concentración de hemoglobina glucosilada y el desarrollo de complicaciones microvasculares. Esto lo sabemos desde hace más de 30 años, donde pues el estudio de UCAPDS nos dijo que pues a medida que bajamos un punto de porcentaje, pues había incidencias sobre estas complicaciones específicamente microvasculares, ¿verdad? Pero también pues hay evidencia que pues si bajamos la glucosilada, pues hay reducción de todos estos puntos de desenlace macrovascular, como es amputación o muerte por una enfermedad vascular periférica, complicaciones microvasculares, muertes o diabetes o un infarto o miocardio, ¿verdad? Entonces, esa evidencia está ahí, esa no la vamos a cambiar, ese es uno de los criterios que nos va diciendo, bueno, la glucosilada es importante, siempre tenemos que considerarla en nuestro paciente con diabetes y pues sabemos que la glucemia estimada, pues asociada al valor de glucosilada, pues nos va diciendo cómo ha estado nuestro paciente en promedio tres meses, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la hemoglobina glucosilada? Pues es un promedio de tres meses que pues nos estima la glucosa promedio y está relacionada con desenlaces micro-macrovasculares, ¿verdad? Y nos habla del pasado, ahora nos habla qué ha pasado tres meses atrás. La glucosilada se obtiene pues básicamente por la glicación no enzimática de la hemoglobina y como sabemos la hemoglobina está compuesta por dos grupos globinas, que en el 97% de nuestra sangre está compuesta por HBA, que es la principal molécula de hemoglobina, la hemoglobina fetal y la hemoglobina HBA2 es el 2.5% y de esta HBA, que es el 97%, pues en las personas con diabetes hay un proceso de glucosilación no enzimática, que hay un grupo de glucosa que se adhiere a la hemoglobina y pues se divide en tres grupos grandes, que el 80% es la molécula de HBA1C, se divide también en HBA1B, HBA1A y dependiendo del ensayo que se utilice o la cromatografía, que es el estudio estándar para medir glucosilada, pues lo que se mide es la HBA1C, por eso son las siglas de lo que uno pues mide o lo que uno ve en el estudio de laboratorio, lo que nos reportan siempre los laboratorios, que es esta molécula de glucosilada, ¿verdad? Ahora, la glucosilada, pues no nos habla mucho de hipoglucemia, no nos dice mucho en el día a día si nuestro paciente está teniendo variabilidad o si el paciente tiene hipoglucemia, si tiene hiperglucemia posprandiales o qué tantas excursiones de hipo, hiper hace nuestro paciente día a día, ¿verdad? Y eso muchas veces nos pierde en el control porque pues el paciente un día, pues en un mismo día puede hacer tres episodios de hipoglucemia nocturna, puede hacer hiperglucemia en ayuno, puede hacer hiperglucemia posprandial y al final eso no lo tenemos con la glucosilada, eso lo tenemos pues con el monitoreo de glucosa, ¿verdad? Entonces, ¿será que la hemoglobina glucosilada es suficiente? Pues lamentablemente no. ¿Por qué necesitamos más herramientas más allá de este valor? Pues básicamente porque pues como les decía, pues hay excursiones glucémicas de día y entre días, el paciente es muy variable y cada paciente se comporta diferente, más si tenemos un paciente con diabetes tipo 1 o un paciente con diabetes tipo 2 con complicaciones micromacrovasculares, que está con insulinización, pues se comportan muy diferentes ambos casos, ¿verdad? Hay algunos falsos positivos, hay escenarios clínicos o variables que pues infraestiman o sobreestiman el valor de la hemoglobina glucosilada y tenemos que saber y pues obviamente tenemos que investigar un poco más a fondo en nuestro paciente. El ajuste de tratamiento cuando los niveles están elevados, pues muchas veces se entra en inercia médica y pues uno ve una glucosilada que está en metas y ahí se queda, pero una glucosilada en 7 tiene muchas caras y eso vamos a ver a continuación. Como les decía, pues no nos ayuda mucho a detectar o reconocer una hipoglucemia en el día a día y pues hay diferencias étnicas y raciales que pues no es la misma en una población asiática, en población afroamericana y población latina y el tratamiento pues que debe ser individualizado, ¿verdad? Entonces, hay algunos factores que influyen en la glucosilada, pues hay factores que aumentan su valor, factores que disminuyen su valor y algunos cambios variables de la hemoglobina que también influyen. Y si vemos ustedes, vean ustedes, pues sí, algo muy frecuente es la deficiencia de hierro, deficiencia de B12, que es algo muy frecuente que podemos ver en pacientes más que son pacientes crónicos con múltiples comorbilidades, pues va a haber una, eso va a aumentar el valor erróneamente de la glucosilada y nos va a decir que el paciente pues tiene una glucosilada en 9, pero si el paciente tiene anemia ferropénica, pues probablemente esa glucosilada no es real. Si es un paciente que está usando suplementos de hierro o B12 o eritropoietina, pues va a disminuir ese valor de hemoglobina glucosilada que tenemos en el paciente. El alcoholismo, enfermedades hepáticas, como pues el consumo de aspirina o opiáceos, también son factores que pueden elevar el valor de glucosilada. La ingesta de aspirina, el artritis reumatoide, hipertiliciridemia pueden reducir los valores de glucosilada. Entonces, son variables que vemos en el día a día, muchos pacientes van a tener esto, si hay que indagar un poquito en la historia clínica, pues porque si tenemos algo de esto, pues obviamente, pues probablemente va a ser algo limitado o pues no nos va a ayudar mucho y no va a ser muy objetiva esa medición, ¿verdad? Entonces, como les decía, hay diferentes caras que puede tener una hemoglobina glucosilada en 7, ¿verdad? Entonces, vemos, por ejemplo, estos tres pacientes, vean acá, esto es lo mismo, vean ustedes que pues todos tienen 7 glucosilada, pero se comportan de diferente forma, ¿verdad? Un paciente que tiene tiempo en rango en 40%, que pues pasa todo el día en excursiones de hiperglucemia e hipoglucemia, cuando le hacen la glucosilada, pues sale en 7%, pero eso pues no necesariamente significa que está controlado, a diferencia del último caso, que pues es un paciente que está en rango del 100% del tiempo, o sea, 24 horas al día, está dentro de límites de referencia, o el control que es entre 70 y 180, tiene 7 glucosilada, pero vean ustedes, es un paciente que también está en 70% en rango, que tiene hiperglucemia e hipoglucemia, también tal vez no tan variable como el primer caso, pero también tiene 7 glucosilada, entonces, en realidad ese valor no nos dice esto, ¿verdad? ¿Qué pasa en el día a día con nuestros pacientes? Entonces, de tres parámetros que utilizamos normalmente, que es la glucosa en ayuno, la glucosa posprandial y la hemoglobina glucosilada, pues pasamos a tener seis variables en el control de nuestros pacientes con diabetes, que pues nos van a ayudar un poquito más acerca de cómo vamos a controlar a estos pacientes, entonces, aparte de la glucosa en ayuno, posprandial y la glucosilada, pues existe otro parámetro, que es la hipoglucemia nocturna, que generalmente pues se asocia a enfermedad cardiovascular, aterosclerótica o muerte cardiovascular, y generalmente lo que pasa, pues si hay una hipoglucemia nocturna, pues es que va a haber una hiperglucemia de rebote, que es el famoso fenómeno de Somoji, que lo vemos muy frecuentemente en nuestros pacientes con diabetes, que amanecen con hiperglucemia, pero a expensas de pues que hubo una hipoglucemia nocturna, la variabilidad glucémica, que es otro parámetro que vamos a definir más adelante, y el tiempo en rango, que pues es lo que nos compete la clase de hoy. Entonces, ¿qué es todo esto de tiempo en rango? Pues es una variable que se empezó a utilizar cuando empezaron a aparecer los famosos monitores de continuos de glucosa, de hace mucho tiempo sabemos que pues el estándar para la medición individual individual de la glucosa, en los pacientes es un glucómetro, y los pacientes pues tienen esa herramienta a la mano para ir midiendo su glucosa, pues en el momento que ellos deseen, o el momento que el médico le indique, dependiendo qué tipo de diabetes es, dependiendo cuáles son las metas de control, pero desde hace mucho tiempo, a partir de los 2000, pues empezaron a estudiar unos aparatos para monitorizar continuamente la glucosa, y fue en el 2014 donde apareció el primer sensor, que es el Freestyle Libre, que es el Freestyle Libre 1, que es de Abbott, que fue sacado al mercado en el 2014, y en el 2017 se obtuvo la aprobación por la FDA para estos aparatos, ¿verdad? ¿Y qué es el sensor? Básicamente es un aparato que mide, a través de un sensor que se implanta en el brazo, o pues se puede poner en el abdomen, o en el muslo, que mide la glucosa intersticial, ¿verdad? Tiene una aguja que tiene un sensor, y esa aguja entra en el espacio intersticial, y la glucosa intersticial es algo similar a la glucosa capilar. Hay estudios que han validado ya este método de diagnóstico, y pues sí sabemos que la glucosa intersticial se parece mucho a la glucosa capilar y a la glucosa venosa. Siempre hay un poquito de variabilidad, puede variar un poquito como 5 o 6%, pero es un estimado muy cercano a la glucosa en tiempo real. Lo que tienen los sensores es que mide la glucosa cada 5 minutos. Entonces, el paciente puede medir su glucosa en tiempo real mientras está comiendo, mientras está haciendo ejercicio, mientras duerme, y pues los monitoreos han cambiado mucho. Pues antes existían aparatos que eran como un glucómetro, un monitor. Afortunadamente la tecnología ha ido variando bastante, y los últimos sensores, el Freestyle Libre 3, hay otro que se llama Sibionix, hay otro que se llama Idex, tienen aplicaciones en celular que van conectadas por Bluetooth, y pues el paciente desde su celular ya puede ver el monitoreo continuo de glucosa. Y los médicos también se involucran, el paciente le invita al médico a que vaya viendo su monitoreo continuo de glucosa, y uno puede ver en tiempo real qué está pasando 24 horas al día. Entonces, cuando empezaron a utilizar los sensores, pues se vio que el sensor arrojaba bastantes datos. Entonces, ¿qué hacer con esos datos? Pues ahí es donde entran estas variables que vamos a platicar, como el tiempo en rango y la variabilidad glucémica, ¿verdad? Entonces, los sensores se empezaron a utilizar y generalmente fueron varios pasos que se llevaron para su aprobación. Précicamente, los pacientes mismos fueron los que empezaron a utilizarlos más frecuentemente, porque vieron que era una herramienta muy útil, muy práctica, y pues que quitaba el dolor y la molestia de estarse pinchando en cada momento. Obviamente, no quita el que el paciente tiene que tener un glucómetro a la par por cualquier eventualidad, pero pues le da esa facilidad de estarse monitorizando sin tener que pincharse, ¿verdad? Organizaciones profesionales como la ADA, como el Estudio Europeo para la Diabetes, pues se juntaron también, y pues sí, si ustedes leen las últimas guías de la ADA de 2023, los Standards of Care, ya hay un capítulo específicamente para tecnología de diabetes, donde pues habla mucho del sensor y pues estas variables que vamos a platicar, ¿verdad? Investigadores de hipoglucemia, organizaciones de pacientes, la FDA, la EMA, pues todos estos pues se han unido y pues ya pues está muy establecido que pues sí, que los sensores funcionan y pues es una herramienta útil en nuestros pacientes con diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el sensor? Bueno, esa es una fotografía de un sensor donde se puede aplicar, generalmente lo aplicamos en el tríceps, acá abajito, en el tejido subcutáneo, se puede aplicar también en el abdomen, aquí a la par, o se puede aplicar un poquito acá atrás en el área lumbar, depende de dónde escoge el paciente, pero lo más usual y lo más recomendado es que sea aquí en el brazo y generalmente el paciente pues con su blusa, su camisa, pues se esconde, hay algunos pacientes que les da un poquito de pena de qué le va a decir la gente, pero son los sensores, este es un sensor viejito, este es el Freestyle 1, pero los sensores nuevos son un poquito más pequeños, son redondos, parecen como una ficha y pues no se ven a simple vista, ¿verdad? Entonces, el sensor, cuando uno ve el monitoreo, pues el sensor nos tira datos y nos tira muchos datos, ¿verdad? Y muchas veces esos datos pueden ser bastante complejos de interpretar, este es un sensor de Metroni que nos da la información superpuesta de cada día, ¿verdad? Entonces, ven ustedes un montón de gráficas que dicen, bueno, ¿y esto qué? ¿verdad? Pero si uno lo ve en el día a día, esto es lo que nos tira el sensor, ¿verdad? En 24 horas nos va diciendo cómo está la glucosa y lo que hace el paciente es que puede ir agregando qué es lo que hace mientras se está midiéndose la glucosa, ¿verdad? Por ejemplo, este paciente que pone aquí a las 5 de la mañana que pues ahí come y pues ustedes ven obviamente la excursión de la glucosa pues cómo se va elevando después de una comida va viendo la tendencia que pasa en el día a día mientras el paciente está comiendo, mientras el paciente hace ejercicio, mientras el paciente pues está en reposo o está durmiendo, entonces el paciente va obviamente pues introduciendo esos datos al sensor y pues uno lo va viendo en tiempo real, ¿verdad? Y al final pues el sensor pues nos tira un informe que el sensor generalmente mide 14 días la glucosa y después de 14 días que es el tiempo ya estipulado para generar un informe y generar esta variable que se llama tiempo en rango pues nos da esta gráfica que está en colores, ¿verdad? Y básicamente pues nos da mucha información, nos da cuánto tiempo el paciente pasa en rango de control que es la definición es entre 70 y 180 miligramos sobre decilitro, cuánto tiempo pasa sobre rango, o sea, arriba de ese valor, cuánto tiempo pasa en valores muy altos, cuánto tiempo pasa abajo de rango o en hipoglucemia y nos da otros datos que vamos a hablar después que es la variabilidad glucémica que es qué tanto está haciendo excursiones de hipo e hiperglucemia, ¿verdad? Y al final estos datos de tiempo en rango pues se aproximan a un valor de hemoglobina glucosilada que también nos lo puede tirar el sensor que al final el sensor también calcula una glucosilada promedio dependiendo cuánto tiempo ha estado en rango en nuestro paciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el tiempo en rango? pues es, como les decía, hace referencia al tiempo de que un individuo pasa dentro del rango de meta de glucosa que generalmente es entre 70 y 180 en algunos casos podemos ser un poquito más estrictos y que pasa entre 70 y 140 pero la recomendación para casi todos los casos es que esté entre 70 y 180 ¿qué es el tiempo de bajo rango? pues es el porcentaje de tiempo que pasa debajo de esa meta o arriba que es el TAR que es el tiempo arriba de rango y pues esto nos indica que está hiper o hipoglucemico ¿verdad? y pues al final vamos a hablar un poquito de esto que pues hay nueva evidencia que nos dice que el tiempo en rango se correlaciona inversamente con el riesgo de desarrollo de complicaciones tanto micro y macrovasculares en pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 entonces hay 3 datos que nos da este sensor tanto las hiperglucemia las hipoglucemias y la variabilidad de la glucosa ¿verdad? cada 24 horas es en tiempo real es un escaneo intermitente que pues nos va diciendo cada 5 minutos como va la glucosa y pues las indicaciones a quienes le vamos a dejar el sensor pues antes se decía bueno solo pacientes de alto riesgo que tengan insulinización que estén con esquema basal bolus que tengan microinfusoras de insulina pero en realidad vemos que esa indicación ya no es solo para esos pacientes utilizamos pacientes que han tenido pues hipoglucemias nocturnas pacientes que están con una insulina basal pacientes que también desee estar pues monitorizando con un sensor pues en realidad ya no es exclusivo utilizarlos en pacientes de alto riesgo lo podemos utilizar en todo tipo de paciente pero pues obviamente pacientes que estén con mal control y que pues hay que estar monitorizando pues es la población que más se va a beneficiar ¿verdad? entonces esto es como uno ve como les digo el tiempo en rango y si ustedes ven los sensores eso hacen que grafican con colores y es más práctico para el paciente pues que va viendo que la subglucosa va para abajo y cuando ya está en los rojitos que ya está en hipoglucemia el sensor empieza a sonar el celular tira una alarma y el paciente empieza a ver hoy se me está bajando el azúcar o también cuando hace hipoglucemia también empieza a tirar alarmas y pues uno lo va viendo ahora el tiempo en rango uno quisiera que fuera así ¿verdad? que todo estuviera así recto ¿verdad? que todo 24 horas estuviera el paciente así pero la realidad es que nuestros pacientes pues no están así y generalmente están así ¿verdad? vemos pacientes que están todo el tiempo arriba y eso uno lo ve y al final el sensor es una herramienta yo siempre digo es una herramienta para nosotros pero es una herramienta muy potente muy útil para el paciente ¿verdad? porque el paciente cree que está haciendo bien las cosas o cree que pues al comer esto no le va a pasar nada pero cuando lo ve en tiempo real ya pues cambia un poco en algunos pacientes no todos ¿verdad? pero muchos pacientes sí dicen bueno estaba comiendo esto y yo pensaba que no me hacía nada y pues no ¿verdad? entonces muchas veces vemos así ¿verdad? pacientes que pues pasan un tiempo unas horas al día en rango y de repente van para arriba ¿verdad? y pasan así todo el día ¿verdad? son pacientes que tienen mal control y generalmente hay algo ahí en la alimentación que está influyendo obviamente en que veamos estas gráficas así ¿verdad? y bueno hay un consenso internacional de tiempo en rango que en el 2019 publicó pues este pues esta variable ya fue validada en el 2019 fue validada se validó como una medida de resultado para ensayos clínicos que complementa a otros componentes del control glucémico como la glucosa en ayuno y la hemoglobina glucosilada entonces ya está estandarizada como una variable de control y es otra variable que tenemos ahora a la mano para decir qué pacientes están bien controlados y quiénes no y bueno el sensor nos da estos datos que son específicamente estas definiciones tiempo en rango como les decía es que el paciente esté entre 70 y 180 miligramos decilitro y eso debería estar arriba del 70% en 24 horas o sea arriba de 16 horas en el día en promedio el paciente debería estar en este rango ¿verdad? abajo de rango que es menos de 70 o menos de 54 pues debería estar menos de 5% esa es la definición en 24 horas arriba de rango arriba de 180 en algunas definiciones lo mencionan que sea menos de 25% y muy arriba de rango que es arriba de 250 pues menos de 5% o menos de una hora en 24 horas esto es muy variable esto depende de cada caso y depende de que si es diabetes tipo 1 o tipo 2 y eso es lo que les digo si ustedes ven aquí pues estas son las metas de control glucémico para poblaciones diferentes lo que generalmente se sugiere es esto primero que si es un paciente con diabetes tipo 1 o tipo 2 es que el tiempo en rango sea arriba del 70% y eso lo vemos después de 14 días de tener el sensor se hace un informe y pues nos lo grafica y dice bueno el tiempo en rango fue 40% terrible o sea si está en 40% es que 60% o está arriba o está abajo y lo más seguro es que esté arriba y que tenga pocos episodios de hipoglucemia pero que generalmente son llamativos y son sintomáticos o pues generan ya complicaciones menos de 25% arriba de rango y menos de 5% muy arriba de rango y menos de 5% en hipoglucemia cambia un poco si tenemos pacientes en poblaciones diferentes por ejemplo adulto mayor que son población frágil que pues con más tendencia a hipoglucemia pues a veces en algunos casos no somos tan agresivos y decimos que el tiempo en rango puede estar en 50% en esta población sabemos que pues es más peligroso que esté en hipoglucemia que esté un poquito arriba del rango de referencia en embarazo es prácticamente igual que tipo 1 o tipo 2 con la excepción que en las embarazadas sí debemos de evitar la hiperglucemia severa o sea no podemos mantener una embarazada arriba de 150 pues obviamente por razones obvias por desenlaces malos sobre bebé y sobre embarazo y embarazo de diabetes tipo 1 y embarazo de diabetes gestacional es muy similar pero aquí el tiempo en rango sí es bastante más estrecho tenemos que ser mantener en rango entre 80 y 140 miligramos sobre decilitro también obviamente no vamos a mantener hiperglucemia a una mujer embarazada ahora algo muy importante es que ya hay estudios que nos dicen bueno qué se traduce este tiempo en rango y cómo lo comparamos con la hemoglobina glucosilada y hay dos estudios muy interesantes que se los puse aquí resumidos el primero es un estudio de 545 pacientes con diabetes tipo 1 donde pues se estableció el tiempo en rango y lo que se vio es que a medida que había un incremento del 10% en tiempo en rango eso se traducía a una reducción de 0.5% de la hemoglobina glucosilada o sea mientras el paciente se mantenga más porcentaje en rango menos glucosilada va a tener y eso se correlaciona pues con el valor que uno va viendo entonces si mantenemos al paciente arriba del 70% en rango su glucosilada promedio está en 7 y si va más para arriba pues la glucosilada va más para abajo hay otro estudio que combinó población diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 era un estudio de 1137 pacientes y aquí pues también la evidencia era muy similar a medida que incrementaba 10% del tiempo en rango pues había reducción de glucosilada de 0.8% entonces también muy interesante si tenemos nuestros pacientes metas en rango debemos de ver que la glucosilada también está en metas ¿verdad? ahora algo muy importante es que cómo medir el tiempo en rango pues hay una fórmula hay una calculadora también en internet que uno la puede meter se necesitan 14 días para medir tiempo en rango pero también lo podemos hacer con los glucómetros si el paciente no tiene un sensor uno también puede hacer un cálculo con los glucómetros y básicamente el tiempo en rango se obtiene pues dividiendo cuántos glucómetros en el día están en rango dividido todos los glucómetros que se hizo en 24 horas se divide esos dos valores por 100 y eso nos da el tiempo en rango entonces el paciente puede hacerlo también si no tiene la herramienta del sensor y se está pinchando pues 6 veces al día 8 veces al día pues uno puede calcular también el tiempo en rango ¿verdad? y bueno como les decía el monitoreo intermitente es lo que uno hace uno le dice al paciente bueno mírase en ayuno mírase después de comer mírase antes de almorzar mírase en la noche entonces son variables muy aislados ¿verdad? pero cuando uno ya lo pone en el monitoreo continuo pues cambia un poco ¿verdad? y entonces esto ya nos da una idea un poquito perdón ahí se movió la gráfica pero nos da un poquito más la tendencia ¿verdad? si ustedes toman estos datos aislados pues solo ven así como que estaba aquí un poco bajo aquí subió aquí bajó pero cuando uno ve el monitoreo continuo uno va viendo la tendencia ¿verdad? entonces uno va viendo en tiempo real que la glucosa va para arriba y que la glucosa va para abajo entonces eso ya pues nos da herramientas a nosotros y le da una herramienta al paciente de cómo mejorar obviamente su plan de alimentación y obviamente entender que el tratamiento quizás no está funcionando ¿verdad? hay otra variable muy importante que es la variabilidad glucémica y este es otro parámetro muy importante a detectar que también nos lo da el sensor y la variabilidad glucémica se calcula por la variación estándar del promedio de glucosa debido al promedio de glucosa por 100 y este valor está estandarizado para definirse en menos de 36% si el paciente y eso también nos lo da el sensor el sensor aquí está abajito la variabilidad glucémica que es el coeficiente de variación si está arriba de 36% significa que el paciente está haciendo mucha variabilidad o sea que está haciendo muchos picos de hiper e hipo si está menos de 36% es que el paciente probablemente no está haciendo mucha variabilidad glucémica y esto como se traduce en un paciente vean ustedes ambos tienen 8 de glucosilada pero muy diferente este paciente de este paciente vean ustedes acá tiene alta variabilidad glucémica o sea en el mismo día en 24 horas este paciente tuvo 8 episodios de hiperglucemia pues importantes valores arriba de 350 y al mismo tiempo tuvo 7 episodios de hipoglucemia entonces estas excursiones de hiper e hipo pues lo vemos en nuestros pacientes muy frecuentemente y este cambio tan drástico tiene implicaciones sobre complicaciones sabemos que la recuperación de la hipoglucemia tiene influencia sobre el sistema cardiovascular y la hipoglucemia se asocia con infarto con muerte súbita con FA etcétera mientras que vemos pacientes que tienen baja variabilidad glucémica pues que no hacen tantas excursiones de hiper e hipo y pues estos pacientes tienen variabilidad glucémica de menos de 36% y generalmente están mejor controlados entonces lo que da miedo es ver estos casos de arriba que si los vemos muy frecuentemente que el paciente en un momento está en 300 al ratito está en 50 come algo vuelve a subir a 200 vuelve a bajar y está así todo el día a veces tienen síntomas a veces no y la importancia de estudiar esta variabilidad glucémica es porque sabemos que la hipoglucemia pues genera problemas hay efectos cardiovasculares fisiopatológicos de la hipoglucemia generalmente sabemos que pues asociado a la hipoglucemia hay una respuesta adrenal simpática pues que va a hacer que el corazón empiece a trabajar más altera la variabilidad del ritmo del ritmo cardíaco y es un proceso inflamatorio para el final la hipoglucemia genera factor de necrosis tumoral aumento de interleucina 6 aumenta proteínas reactivas y eso tiene efectos tanto en el endotelio vascular y efectos a nivel protrombótico entonces estos efectos generalmente si la hipoglucemia persiste mucho tiempo generalmente si persiste más de 48 horas pues ya hay disfunción endotelial hay cambios en la sintasa de óxido nítrico pues hay mayor vasoconstricción menos vasodilatación y esto pues conlleva a problemas cardiovasculares ateroscleróticos como un infarto de miocardio un elemento cereoscular etcétera entonces es la importancia de por qué nuestro paciente no puede estar con variabilidad glucémica tan evidente entonces la variabilidad glucémica está caracterizada porque hay una amplitud y una frecuencia de duración en la fluctuación de estas excursiones de hipo-hipo es un predictor consistente de hipoglucemia o sea el paciente que tiene variabilidad arriba de 36% hace hipoglucemia cada día eso es seguro y pues si si está más estable pues es que la variabilidad glucémica o el coeficiente de variación está menos de 36% entonces comparando ambos parámetros vemos una hemoglobina glucosilada pues si evalúa los niveles individuales del paciente pero el tiempo en rango evalúa continuamente 24 horas a nuestro paciente compara los niveles tres meses atrás pero pues el tiempo en rango nos puede comparar esas fluctuaciones en cualquier cantidad de tiempo dada la glucosilada no capta esos episodios de hipo-hiper en cada día mientras que pues si el tiempo en rango nos va diciendo bueno este paciente está haciendo hipoglucemia tal día tal fecha tal hora en cierta actividad que esté haciendo y bueno con la glucosilada es menos probable que podamos capturar las intervenciones que tengamos que hacer en agudo ahí es donde uno ve la glucosilada cada tres cada cuatro meses y vamos haciendo un poquito de cambio dieta ejercicio pero muchas veces ese valor no va a ser suficiente y generalmente con un sensor uno puede actuar más rápido y el paciente pues lo ve básicamente esa herramienta hace que el paciente se preocupe más por el control de su glucosa y pues hace que el cambio pues sea más rápido ¿verdad? entonces para mejorar la calidad de vida pues ¿qué tenemos que hacer? pues aumentar el tiempo en rango hacer que nuestros pacientes se mantengan más tiempo en ese rango reducir obviamente las hipoglucemias y menos variabilidad glucémica eso es lo que deberíamos de hacer es difícil es muy difícil la población con diabetes de nuestro país pues sabemos que no siempre tienen acceso a los mejores medicamentos no siempre tienen acceso a estas herramientas porque al final son caras pero es algo que tenemos que seguir buscando ahora que tenemos que seguir intentando para que pues nuestra población con diabetes tenga mejor calidad de vida y que tengamos menos complicaciones micro y macrovasculares ¿verdad? ahora más allá un poquito del sensor y de estas variables pues ¿qué evidencia hay de qué estudios sabemos o qué funciona para ver estas variables en tiempo en rango? y pues sí hay distintos fármacos que vemos que funcionan un poquito más a diferencia de otros y hay cambios en realidad si utilizamos una insulina u otra y este es un estudio muy interesante que me gustó para ponérselos acá porque sí hay diferencia entre distintos fármacos específicamente con insulina ¿verdad? este es un estudio que se llama Switch Pro que es un estudio abierto estudiando insulina de GLUDEC que es una insulina de acción ultra larga eran dos grupos asignados al azar utilizando un sensor de glucosa que era un freestyle y comparaba el tiempo en rango de pacientes que usaban de GLUDEC comparado con insulina glargina U100 que es la glargina normal que utilizamos siempre en pacientes con diabetes tipo 2 eran pacientes arriba de 18 años que tenían diabetes tipo 2 que tenían una insulina basal más antidiabéticos orales utilizándose desde más de 90 días que tenían mal control glucémico tenían una glucosilada menos de 9.5 que tenían un índice más corporal menos de 45 y que tenían algún factor de riesgo para hipoglucemia y lo que hicieron aquí es que pues hicieron un tamizaje entraron al estudio e hicieron dos grupos un grupo con DGLUDEC un grupo con insulina glargina y pues a ambos grupos se les hizo monitoreo continuo de glucosa al inicio se les hizo monitoreo continuo a las 16 semanas se hizo un cambio y se les mantuvo ese tratamiento durante 36 semanas más y de ahí también se hizo un monitoreo continuo de glucosa ahora lo importante es que se vio que los pacientes con insulina de GLUDEC o insulina de acción ultralarga pasaban más tiempo en rango que los pacientes con insulina glargina y pues uno diría bueno son 20 minutos al día que pasaron más en rango pero generalmente eso se asocia con mejor control glucémico o sea si es estadísticamente significativo el pasar 20 minutos más en rango versus utilizando otra insulina y algo muy interesante de este estudio es que también la tasa de hipoglucemia fue menor en pacientes con insulina de acción ultralarga lo que se vio es que pues si esta hipoglucemia nocturna que es obtener niveles menos de 54 o menos de 70 pues si los pacientes que utilizaban insulina de acción ultralarga pasaban 12 minutos menos en hipoglucemia que los pacientes con insulina glargina u100 entonces hay evidencia que distintas sus insulinas actúan de distinta forma tanto con hipoglucemia nocturna y en tiempo en rango y pues lo que tenemos que hacer es mantener a nuestros pacientes más en rango menos hipoglucemia entonces eso nos puede ir ayudando a decidir que tratamiento utilizar en nuestros pacientes y para ir finalizando ya un poco que asociación entre tiempo en rango y variables de complicaciones micro o macrovasculares también hay estudios que nos dicen bueno mientras más tiempo en rango el paciente menos complicaciones micro y macrovasculares van a tener y este es un estudio muy interesante que juntó más o menos 2000 pacientes con diabetes tipo 2 y se les midió el grosor de la capa íntima media de la carótida y pues se vio que los pacientes que tenían más tiempo en rango menos grosor de la capa íntima media de la carótida o sea menos enfermedad microvascular de la carótida y eso obviamente tiene impacto en mortalidad cardiovascular el desarrollo de una enfermedad terosclerótica isquémica entonces cada aumento de 10% en tiempo en rango se asoció con un riesgo de 6.4% menor de al tener una capa íntima media de la carótida anormal o sea mientras menos tiempo en rango más grosor de la carótida más enfermedad cardiovascular isquémica otras asociaciones pues sí se estudió un poquito a retrospectiva estos estudios grandes que es el DCCT que es un estudio de diabetes de los 90 y pues aquí se estudiaron complicaciones macrovasculares y pues sí se dividió a los grupos en tres categorías si tenían retinopatía diabética no proliferativa leve moderada o retinopatía diabética que ponía en riesgo la visión y se dividieron en cuatro cuartiles que era dependiendo del tiempo en rango de los pacientes y lo que se vio es que pues sí a mayor tiempo en rango que es este grupo que estaba arriba del 80% pero ustedes ven aquí si está arriba del rango arriba del 70% a diferencia de estos otros dos grupos pues más datos de retinopatía para las tres categorías para retinopatía leve moderada y que afectaba la visión entonces hay una asociación significativa entre el tiempo en rango y la aparición de retinopatía en nuestros pacientes que pasó con bueno como les decía este es el mismo estudio que lo veo un poquito más puntual pero si vean pacientes que tenían tiempo en rango arriba del 70% la frecuencia de retinopatía 5% versus pacientes que estaban mal control casi 60% de prevalencia de retinopatía diabética entonces hay evidencia también que nos dice que esta variable impacta sobre el riesgo de complicaciones microvasculares que con la microalbuminuria lo mismo pacientes con microalbuminuria también mientras más tiempo pasen en rango menos hallazgo de microalbuminuria y sabemos que la microalbuminuria es un dato de enfermedad renal crónica a mediano o largo plazo que es un proceso inflamatorio que el paciente pues también tiene riesgo cardiovascular al tener microalbuminuria y vean ustedes pacientes que tengan muy bajo tiempo en rango pues casi 30% de frecuencia de microalbuminuria en este estudio que fue el DSCT también con neuropatía diabética también hay evidencia que los pacientes si se mantienen más tiempo en rango tienen 43% de prevalencia de tener neuropatía diabética pero si tenemos pacientes que tienen bajo tiempo en rango menos de 40% casi 75% de prevalencia de neuropatía diabética por cada 10% de reducción de tiempo en rango hay un 25% incremento en neuropatía diabética periférica entonces ¿cuál es la importancia de tiempo en rango y desenlaces? pues sí primero que en un incremento en rango pues sabemos que responde a un .5 a .8 de disminución de la hemoglobina glucosilada hay una evidencia que el tiempo en rango pues sugiere hay una es inversamente proporcional al riesgo desarrollar complicaciones micro y macrovasculares el aumento en tiempo en rango pues mejora la satisfacción del tratamiento de los pacientes los pacientes se ven en tiempo real como están siendo controlados y pues hay enormes costos ahorros en costos gracias a la mejora en tiempo en rango porque bajamos el riesgo de hipoglucemia y la hipoglucemia cuesta dinero eso es lo que se ha visto esto es un estudio muy interesante que salió en el 2019 en Diabetes Care que como el costo de la hipoglucemia generaba gastos para la salud pública en Estados Unidos vean ustedes si reducimos la tasa de hipoglucemia en menos de 10% hay un ahorro de 1.2 billones de dólares asociado generalmente a enfermedad cardiovascular ¿verdad? porque eso es lo que lleva al paciente a hospitalizarse y eso es lo que mata a nuestros pacientes ¿verdad? y bueno para ir concluyendo ya para finalizar recordémonos pues la hemoglobina que oscilaba por sí sola pues no va a ser suficiente para una evaluación integral del control glucémico el tiempo en rango es un nuevo parámetro a tomar en consideración el monitoreo continuo y el tiempo en rango cada vez tienen más utilidades y pues obviamente no va a sustituir a la hemoglobina glucosilada ni viceversa tenemos que tener esas dos herramientas siempre a la mano pero pues tenemos una nueva forma de cómo monitorizar a nuestros pacientes con diabetes tipo 2 y pues el mensaje final es pues cómo vamos a mejorar los resultados en nuestros pacientes pues mejorando el tiempo en rango limitando la variabilidad glucémica y evitando la hipoglucemia en nuestros pacientes y bueno algo para finalizar que ya no les puse pero hay otro uso del sensor y es sin hipoglucemia reactiva que es otra población muy grande que vemos en la consulta no son pacientes con diabetes pero son pacientes que tienen hipoglucemia reactiva después del alimento asociada a resistencia a la insulina es una herramienta que también nos sirve mucho para que los pacientes vayan tratándose también hay mucha información acerca de cómo modifica pues sí obviamente la respuesta adrenérgica a la hipoglucemia cuando el paciente empieza a ver que empieza a bajar empieza a tener síntomas adrenérgicos empieza a comer más carbohidratos y al rato otra vez vuelve a bajar entonces el sensor nos ha ayudado mucho a tratar este tipo de pacientes que son pacientes generalmente un poco problemáticos saben si ustedes han visto pacientes pues generalmente tienen algo más algún otro trastorno metabólico cardiovascular ahí asociado entonces es otra otro uso del sensor y de esta nueva tecnología y bueno esto es lo que les traía el día de hoy es lo que les traía